Hola amigos aquí estamos Jera y la Cristalita y la Melody que está aquí tranquilita comiéndose frutita y hoy les vamos a enseñar como hacer estos vasos estos postres en vasitos pero si es igual Necesitarán lavarse las manos porque si se sucia otra vez ahí necesitarán lavarse otra vez también Ok a empezar Para esta receta van a necesitar un poco de pastel cualquier sabor que les guste y lo cortan mas o menos en cuadraditos Nosotros conseguimos este pastel y el chocolate Lo cortan mas o menos en cuadraditos para que entren en los vasitos y también necesitarán estos vasitos con tapa Pero si no los consiguen esta bien pueden hacerlo con cualquier vaso yo creo Y cualquier fruta que quieran, cualquier golosina que quieran y por supuesto crema de chocolate, crema blanca y dulce de leche y eso Lo que vamos a hacer ahora para empezar es agarrar uno de los vasos y agarrar un poco de pastel y lo ponen en los vasos hasta el fondo la primera capa Y lo mojamos un poquito con almidada Y lo mojamos un poquito con almidada Almidada Y luego le ponen un poco de crema Yo primero le puse una capa de pastel de chocolate y luego le puse un poco de crema de chocolate y luego unas galletitas de chocolate Y van capa por capa Y luego empezas de nuevo con el pastel y seguís haciéndolo Bueno amigos ya estuvimos haciendo muchísimas de estas vasitas Y ahora como ven la cristal está haciendo de chocolate y yo de este pastel blanco De vainilla Amarillo De vainilla Y miren todos los que hemos hecho Y este último de Oreo lo hice hecho ¿Les gusta? Aplausos 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 Por eso estaba gritando Por eso estaba gritando Por eso estaba gritando Y ahora estamos siguiendo ¿Saben cómo nos quedaron? Que quedaran más lindos y también yo hice para el Kids Market unas bolsheritas y Geli hacía cosas de papel y hacíamos de todo esta semana así que estuvimos cocinando mucho. Si estuvimos cocinando mucho y si quieren ver las bolsheritas que hice, después a lo último de este vídeo voy a enseñársela. Claro que sí. 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 ¡Voila! Miren cómo nos han quedado. Todos estos postres en valsitos. Fue un poco difícil hacerlo con esta melodía de aquí haciendo desastre por todas partes y quería comer y como le dábamos fruta nos lo tiraba hacia la cabeza. Así que fue muy difícil. Pero miren cómo nos quedaron. Están... Sí, quedaron fantásticos. Fantásticos. ¡Voila! Me robó la palabra. Sí, quedaron. ¡Vamos! Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ¡Mira! Miren, este. Tiene de todo. De todo. ¡Rotro! 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 Todo! Y miren, ese también está. Se ve riquísimo, ¿no? Y miren, ese. Se ve riquísimo este. Se ve riquísimo este. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Ya saben que somos Jera y Lack Cristalita Pero cambiamos nuestro Nuestro nombre del canal A Sweet Kids Así que no se olviden que Estaremos Mañana vamos a estar en el Sí Kid Market Que es donde vamos a estar Vendiendo en el En el Kid Market En el Kid Market Se va a pasar el sábado Ahí en el City Park Y ahí estaremos nosotros Si quieren conocernos en persona Ahí estaremos Ahí estaremos Bye Nuestros amigos Bye No me lo estoy haciendo el susto Pero lo sacaremos todo Después del video Pero bueno, bye 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 ... Guma ... ... ...